La última vez que fui a la América fue la presentación de Iván Zamorano, me dejaron meter el coche en Cuapa, cuando salí había mucha gente viendo al chileno porque era una gran figura, y me rompieron los dos espejos, patearon el coche, la gente, y llegué con Fighters y le dije, hay de dos Fighters, o tú me das dinero para arreglar la hojalatería del coche, o me dejas de mandar a la América, güey, porque yo ya salgo con ustedes en los programas de la tarde y de la noche, y aunque yo critique o no a la América, ya me asocian a ustedes, y entonces estoy teniendo inconveniente con el vehículo, un pequeño problema que ya me escupieron, ya güey, es difícil, me dijo, no, si tienes razón, por supuesto que tuve que yo pagar la hojalatería, pero Fighters ya no me mandó porque Fighters era mi jefe directo, José Ramón era el patrón de todos, el que nos programaba los partidos, y Fighters era mi jefe en la rueda. Gracias por ver el video.